Llevan varios meses en estas condiciones, desde que fueron sacados desde el sector de la ciudad de la 9 de octubre y reubicados en esta jefatura al cuerpo de bomberos en la parroquia Chobo. Solicitan más atención y que se les cumpla con lo ofrecido por parte de algunas autoridades locales. No pueden estar más aquí, puesto no tienen privacidad para nada. Indique a esta humilde mujer que esperan mejores días para sus hijos y que pronto su situación actual cambie. Como usted lo puede ver, muy claramente estamos desde tiempo aquí, que nos han puesto aquí, pero hasta la fecha han venido y han dicho, ¿sabes qué? Las casas de Midubi están presentes, nada. Tienen ellos documentos de nosotros, carpeta todo listo, pero nada, no se echó presente Midubi. Queremos ayuda de nuestro presidente, es lo único, pero lo que falta es una que otras cosas, pero lo que es de parte de él sí está. Pero estamos esperando lo que es Midubi. Como puede ver aquí, los niños a veces pelean, hay cosas que a veces se pierden, ya no se puede vivir aquí. Ya aquí uno no puede tener privacidad ni nada, porque los niños, los primeros... Una pregunta, ¿de qué sector vieron ustedes? De la 9 de octubre, atrás de la escuela Jaime Rol 2. ¿A ustedes fueron que les ofrecieron el terreno y la casa y todo? Sí, les ofrecieron el terreno, casa y... ¿Y nada se ha dado? No, no se ha dado nada, solamente el terreno, pero... Bueno, y dígame, ¿cuántos niños están? Yo tengo dos, dos niños. Aquí veo con mi esposo, como usted lo puede ver. ¿Cuál es su casa? Aquí, este es mi casa. ¿Este es su casa? Mi pequeño cuarto, donde tengo mis cosas. Estoy incómoda, todo tengo apretado, todo estrecho. No se puede, no se puede ya más aquí, eso es lo que pedimos ayuda a nuestro presidente, primeramente. ¿Y mosquitos? Los mosquitos, insoportables, aquí no han venido a fumigar. A más de allá, fumigado en la parte de afuera, pero aquí, cero, cero a la izquierda, no hay nada. Uno de los moradores de Chaui, quien les da la mano, en lo posible espera, expresaba que la ayuda llegue lo más urgente posible, ya que esta situación, los que más sufren son los menores de edad, que están con varias picaduras de insectos, que en las noches llegan en gran cantidad. Lo que pasa es que aquí estoy acompañándolos a los vecinos, ayudándoles en cualquier cosa y así. Ojalá que alguna autoridad, principalmente el hospital, alguien, debería hacer algo bueno por los niños aquí. Como usted ve, los niños aquí se están llenando de granos, aquí no hay una ayuda, no hay un doctor que venga y vean por todas estas criaturas. Como ustedes lo ven los niños, aquí hay un niño que está todo con granitos y tantas cosas. Imagínense cómo está el lugar, si usted me acompaña por acá, imagínense. Imagínense cómo, si este es el patio, miren cómo viven la gente aquí, vean. Solicita a los integrantes del Ministerio de Salud llegar con brigadas médicas hasta este lugar, pues los niños están enfermos y necesitan remedios para su recuperación. Con tantos mosquitos, plagas, aquí no se acercan ninguna autoridad por decir la malaria, qué sé yo, afunigar las áreas, ya que estos señores aquí están albergados. Imagínense todo ese lodacero que hay por allá, tantos virus que hay, los niños aquí todos se están enfermando. Entonces debería haber una ayuda médica para toda esta gente que aquí tienen por lo menos cuatro meses, más o menos, aquí albergados y imagínense cómo viven aquí. Entonces los niños aquí se enferman diariamente, entonces aquí ellos están totalmente abandonados, no hay unas vitaminas, no hay un medicamento, no hay nada aquí. Entonces mosquitos cualquier cantidad, imagínense. Entonces esto al cerrar la noche, mosquitos en cantidad, cuando una sola vez han venido hasta ahorita el Ministerio de Salud Pública a afunigar, pero ellos lo hacen golpe de nueve, diez de la mañana. ¿Qué es eso? Pues eso no es así. Ellos deberían estar aquí por lo menos de seis y a seis y media de la tarde, que ya la noche comienza a cerrar. Entonces ahí es donde hay el mosquito en cantidad, entonces para poder combatir esa plaga. Las condiciones en las que están viviendo son realmente preocupantes, pues parecen gitanos, donde solo sábanas y colchas son las que dividen los compartimientos de estas seis familias que están asentadas en este cuartel del cuerpo de bomberos. Agilidad en la construcción de sus viviendas es lo que están esperando, ya que las mismas aún ni un solo pedazo de varilla con cemento se les ha colocado por el momento. José Olaya, Telemilagro.